Hola y bienvenidos a Apología de la Historia, bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy nos encontramos para cumplir con una de las deudas que ya teníamos pendiente hace varias semanas en este canal. En nuestra cuenta de Instagram, por si no nos siguen, es Apología de la Historia, habíamos hecho una encuesta en la cual preguntábamos a nuestros seguidores cuál era el tema que más les interesaba o qué temas proponían para poder trabajar en los próximos podcasts. Y dentro de las varias opciones que nos habían dado, una nos llamó bastante la atención que va a ser el cual vamos a dedicar el día de hoy, que eran sobre las guerras mundiales. Como hablar de las dos guerras sería bastante complicado para resumirlos en 20 o 30 minutos, decidimos comenzar sobre la primera guerra mundial, en la cual también la vamos a dividir en dos partes. La primera va a trabajar en el podcast de hoy sobre las causas que la motivaron y los primeros años del conflicto, hasta el año 1917. Es un año clave dentro del primer proceso porque marca, como ya veremos más adelante, un doble problema que va a enfrentar este conflicto, que es por un lado la salida del imperio ruso por el estallido de la revolución rusa dentro de su propia frontera. Y por otro lado el ingreso de los Estados Unidos para el lado que finalmente sería el ganador. Por lo tanto, en este primer encuentro, en este podcast del día de hoy, hablaremos sobre la primera guerra mundial parte 1. Y en la próxima edición, en nuestro próximo encuentro, retomaremos sobre este último punto y profundizaremos sobre el fin del conflicto y los acuerdos de paz. Pero para comprenderlo, tenemos que tener en cuenta cuáles fueron las causas y las motivaciones de este conflicto. Básicamente, preparando el podcast del día de hoy, he anotado seis acontecimientos que van a ser fundamentales para poder comprender qué derivó y por qué se produjo este primer enfrentamiento, este gran contexto que fue la primera guerra mundial. Que hoy en día le damos ese nombre, pero para ese momento fue conocido como la gran guerra. El conflicto en sí duró cuatro años. Empezó en 1914 y se extendió hasta 1918, que fue el año en el cual terminaron los enfrentamientos armados, pero los acuerdos de paz recientes terminarían de firmar y el más famoso de todos fue con el Tratado de Versalles en 1919. Por eso algunos autores hablarán entre el 14 y el 18 o entre el 14 y el 19. Dentro de las causas de esta primera guerra, tenemos que tener en cuenta el primer punto, que fue el estallido de la segunda revolución industrial. La primera que había acontecido hacia mediados del siglo XVII. Durante el siglo XVIII se profundizó y para este acontecimiento que ya estamos a fines del siglo XIX, se va a producir ya no en Inglaterra como si apareció en la primera, con el desarrollo de los telares y de la máquina de vapor, sino que esta segunda revolución industrial se va a extender a nuevas fronteras y nuevos países del continente europeo. Inglaterra va a continuar siendo la mayor potencia económica e industrial del mundo, pero se van a sumar nuevos países europeos, como va a ser el caso de Francia, de Bélgica, de Holanda, de lo que después va a ser Alemania y por fuera de Europa, los Estados Unidos. ¿Qué cambios y por qué es importante empezar no hablar hablando de la segunda revolución industrial? Porque va a traer nuevas innovaciones respecto a los avances tecnológicos y los avances técnicos aplicados a la industria. Es decir, las fábricas ya no se van a quedar únicamente con la vieja máquina de vapor adaptada a las distintas producciones, sino que se van a desarrollar nuevas técnicas y nuevas fuentes energéticas, que van a ser principalmente dos, el petróleo y la electricidad, que van a reemplazar al tradicional carbón que alimentaba las viejas máquinas a vapor. Estos nuevos petróleos, perdón, estos nuevos recursos energéticos como el petróleo y la electricidad, van a imponer un nuevo ritmo a la producción, que a su vez va a empezar a diversificar sus actividades y se va a concentrar, ya no en los viejos desarrollos de la industria textil, como en la primera etapa, sino que se va a ampliar al desarrollo de una industria mucho más pesada, la elaboración de automóviles, nuevos avances respecto a las comunicaciones como el telégrafo y el teléfono. Y para esto va a ser importantísimo obtener estas fuentes energéticas, que, por las disposiciones geográficas, no se encuentran principalmente en el continente europeo. Europa carece de petróleo, después lo que va a ser gas natural, sí posee gran cantidad de fuentes eléctricas, pero para la época la electricidad, si bien era importante, no era tan masiva como en la actualidad. Y a su vez, esta segunda revolución industrial, estos avances tecnológicos y técnicos, van a producir un aumento de la producción del stock de los productos que se van a querer comercializar. Por lo tanto, se va a tener que tener cada vez más presente a los nuevos mercados para poder comercializarlos. Y para eso, va a ser importante tener en cuenta el segundo punto de estas causas de la primera guerra mundial, que va a ser el imperialismo, que ya tenemos un podcast donde desarrollamos y hablamos en profundidad sobre qué fue este fenómeno que dividió al mundo, que obviamente va a estar disponible en la descripción de este video para la gente que lo está escuchando por YouTube, si lo quiere poder solicitar. O si nos están escuchando por Spotify o cualquier otra plataforma, se encuentra también disponible en nuestra lista de reproducción. El imperialismo, para resumir brevemente, fue una nueva etapa del capitalismo en el cual se dividió el mundo acorde a los intereses de estos países industrializados europeos de la segunda etapa de la revolución industrial. Para situarnos en años, ambos procesos, tanto segunda revolución industrial como imperialismo, se dan prácticamente simultáneo. Estamos hablando, por poner una fecha aproximada, entre 1870-1880 hasta justamente el estallido de la primera guerra. Francia e Inglaterra van a ser los dos países, al ser los más importantes, que se dividen la mayor cantidad de los territorios en África, Asia y Oceanía. Y después le van a sumar otras potencias en segundo orden, como va a ser el caso de Holanda o de Bélgica, dividiéndose gran parte de los territorios. Italia también va a tener sus intentos de expansión territorial en África. Estados Unidos va a tener un proceso más interno de consolidación a nivel local de sus fronteras. Y después va a tener una variante del imperialismo, que va a ser el neocolonialismo dentro de América Latina. Y la otra potencia por fuera de Europa, que va a ser Japón, también va a tener sus intentos de expansión territorial sobre lo que es Asia Menor, las costas con China y los conflictos con Rusia. Este imperialismo va a ser fundamental porque básicamente va a permitir a los países centrales europeos inmersos en la revolución industrial obtener esas materias primas para poder producir dentro de sus industrias y a su vez van a tener nuevos mercados a los cuales vender esos productos. Pero va a ser fundamental este proceso, un país que no participa plenamente dentro del imperialismo, que va a ser Alemania. La independencia, la consolidación del imperio alemán producido en el año 1871, después de la guerra franco-prusiana, y el ascenso de Guillermo I como el emperador alemán, es fundamental y podríamos nombrarla como la tercer causa de la primera guerra mundial. Ya que Alemania, como acabamos de decir, que se consolidó como un país independiente e unificado a partir del año 1871, no pudo participar plenamente tanto del proceso de segunda revolución industrial como del imperialismo a la par que los países que habíamos nombrado anteriormente. Sin embargo, Alemania tiene un proceso muy rápido y acelerado de industrialización, lo cual va a poner a la par su capacidad industrial que la francesa o la inglesa. Pero, a diferencia de estos dos países, no va a tener expansión territorial ya que el imperialismo se había realizado previo al ingreso de Alemania al escenario internacional como una potencia más. Por lo tanto, Alemania va a entrar en este grave conflicto interno, en esta dinámica local, de tener un gran desarrollo industrial, pero no poder rivalizar en este prestigio internacional imperialista con los franceses o con los ingleses. Y va a ser justamente esta no participación imperialista de Alemania, la cual va a derivar en la cuarta causa de estallido de la Primera Guerra Mundial, que va a ser justamente la competencia entre las potencias europeas. Y acá es donde muchos autores empiezan a tener distintas teorías o distintas líneas de abordaje respecto a la Gran Guerra. Ya que para algunos, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda, forman parte de un único proceso de guerras entre potencias europeas que va a tener alguna participación de países por fuera del continente, como Japón o los Estados Unidos. Y ven tanto la Primera como la Segunda como un único proceso, con un impasse en el medio, obviamente. Otros autores, del cual yo formo también una línea historiográfica, observan a la Primera y a la Segunda como dos procesos diferenciados. Y justamente por eso les dan este nombre de Primera y Segunda Guerra Mundial. Que, pese a tener dinámicas internas producida por justamente esta rivalidad entre las potencias europeas, tiene consecuencias y tiene partícipes de distintas partes del mundo, como vamos a ver más adelante. Pero la cuarta causa que va a derivar en estallido de esta Gran Guerra es justamente esta competencia. Y de todos los países que habíamos nombrados hasta ahora, es decir, de los países que participaron de la Segunda Revolución Industrial y del Imperialismo. Los repasamos. Inglaterra y Francia, como los dos principales países de la época. Países Bajos, o Holanda también puede aparecer con ese nombre, recordemos. Bélgica, Italia en muy menor medida, y por fuera del continente europeo nombramos a los Estados Unidos y a Japón. A esto se le va a agregar el rápido proceso de industrialización que va a tener Alemania una vez que se unifica con la presencia de Guillermo I. Su no participación del imperialismo y su rivalidad con Francia principalmente. Francia y Alemania, dos países con frontera compartida, son países vecinos, se van a disputar principalmente el predominio como mayor potencia dentro del continente europeo, pero de la Europa continental. Recordemos que Inglaterra es una isla, por lo tanto no participa, no tiene fronteras con otro país a nivel continental. Francia estaba claramente consolidada dentro del espacio continental como la principal potencia. Y ver que Alemania poco a poco se industrializó demasiado rápido, avanzó y se puso a la par de su economía. Tuvo una gran fuente de materias primas dentro del continente europeo, que es el territorio de Alsacia y Lorena, que es una región fronteriza justamente entre franceses y alemanes. Un territorio que Francia perdió en la guerra franco-prusiana, que derivó en la unificación alemana. Entonces los franceses se ven claramente amenazados por los alemanes. Temen que este desarrollo tan acelerado que va a tener rivalice y ponga en riesgo gran parte de su soberanía dentro del continente europeo y de la soberanía que poseen en sus colonias africanas o asiáticas. Por lo tanto, este temor, esta desconfianza que va a tener Francia y Alemania, y viceversa también podríamos decirlo, va a derivar en el quinto y anteúltimo punto de causas de la primera guerra mundial. ¿Qué va a ser? Yo lo tengo anotado de dos formas, pueden verse relacionadas. Al proceso conocido como la paz armada o el desarrollo del sistema de alianzas. Vamos por parte. La paz armada es el nombre que se le da a esta etapa justamente que estamos hablando, es decir, fines del 1800, principios del 1900, en el cual todos los países que veníamos nombrando, por temor y desconfianza de las otras potencias europeas, como nombramos recién los franceses, de los alemanes y viceversa, comienzan a prepararse armamentistamente. Desarrollan fuerte industria militar, comienzan a preparar a sus ejércitos para un hipotético enfrentamiento, porque veían claramente que las vías diplomáticas no iban a ser la vía de solución de cualquier conflicto. La desconfianza y el temor generados entre las ambas potencias, franceses y alemanes, y entre todas las demás potencias de la época, hacía suponer que en cualquier momento podía haber cualquier acontecimiento que encienda la mecha de algún conflicto, como efectivamente veremos que pasó así. Por lo tanto, la paz armada, esta etapa de preparación para cualquier momento, algún enfrentamiento militar, va a hacer que cuando inicie la guerra, las potencias ya estén preparadas para este enfrentamiento y se extienda por varios años. Y a su vez, este proceso va a estar acompañado de un... de un partícipe fundamental, que va a ser el sistema de alianzas. Franceses y alemanes, básicamente, van a empezar a buscar otros países que estén de sus bandos para este posible conflicto. Alemania va a ser el primero que va a mover las piezas, con su canciller Otto Wilsbach, que seguramente dedicaremos a algún podcast para hablar de este personaje importante de la historia alemana, empieza a observar cuál es el escenario internacional le puede dar mayor beneficios. Y obviamente, el primero va a ser el imperio ruso, que también posee fronteras con Alemania para la época, y que es un bastión poblacional muy fuerte, y por lo tanto de un ejército bastante amplio. Sin embargo, el zar no va a estar de acuerdo con este sistema de alianzas, y no va a establecer una estrategia con los alemanes. ¿Qué otra opción tenía Alemania? Los imperios centrales. Hay dos que van a ser fundamentales. ¿Qué va a ser? El imperio austrohúngaro, también dentro del mapa europeo, un posicionamiento geopolítico muy importante. Se encuentra en el centro de Europa, comparte fronteras con Alemania, comparte fronteras con Francia, tiene salida al mar Mediterráneo. Por lo tanto, es un imperio bastante importante, que si bien está en decadencia para la época, seguía significando un aliado de gran valor. Y más adelante, vamos a ver que también se va a unir con una gran importancia el imperio turco otomano, dentro del bando alemán. ¿Pero qué pasaba con Francia mientras tanto? ¿Qué realizaban los franceses? Francia buscó, al igual que Alemania, establecerse como aliado del imperio ruso, y en este caso va a ser el primer gran aliado que va a encontrar el reino francés. Francia se va a aliar con Rusia, con una estrategia básicamente de ataque de doble pinzas que podían realizar sobre los alemanes. Francia era vecino de Alemania en una frontera y en el otro extremo los rusos. Por lo tanto, encasillaban a los alemanes en un callejón sin salida prácticamente. Y aparte se le suma el enorme ejército en integrantes, en cantidad de personas que seguían teniendo los rusos, que para la época todavía seguía siendo fundamental. Como veremos, una vez que inicia el conflicto, la cantidad de habitantes y por lo tanto el número del ejército va a ser un elemento fundamental para el desarrollo de la guerra. Pero ¿cuál fue la gran sorpresa de la época? Y que ni siquiera los mismos alemanes podían esperarse. Que Francia, a esta alianza con los rusos, sume una alianza con Inglaterra. ¿Y por qué llamaría la atención esto? Porque recordemos que ingleses y franceses son clásicos antagonistas de la historia. Ya podríamos rastrearlos de la guerra de los 100 años. Poco haría suponer que Francia busque y tenga efectivamente una alianza con Inglaterra. Ahí fue una gran sorpresa que tomó desprevenido a los alemanes. Por lo tanto se va a conformar, por un lado, la alianza de los países centrales, compuestos por Alemania y el Imperio Ostrohúngaro, con lo cual después se le va a sumar el Imperio Turco Otomano, que también tenía el apoyo de Italia, por lo menos durante esta época. Después vamos a ver que se termina retirando Italia. Y por el otro lado, la alianza compuesta por la triple entente, lideradas por Inglaterra, Francia y el Imperio Ruso. Este sistema de alianza, a su vez, recordemos, es secreto, no es un sistema de alianzas público. Por lo tanto, es algo que realizaba de forma diplomática, en silencio, para no levantar sospecha, para no alertar y dar una especie de ventaja a los aliados. Por lo tanto, todo esto que estábamos hablando se da en el más absoluto de los secretos. Y finalmente, teniendo en cuenta todo este contexto, todo este escenario, podemos llegar a la gran y última causa del estallido de la Primera Guerra Mundial. Que si bien podríamos analizar no fue el gran acontecimiento, sí vamos a ver que fue la mecha que se necesitaba para que todas estas potencias terminen de enfrentarse. ¿Qué va a ser el crimen de Sarajevo? Para el 28 de junio del año 1914, se va a producir el asesinato del archiduque y heredero al trono, Francisco Fernando, en una visita diplomática sobre el territorio serbio. Recordemos que el imperio austrohúngaro, si bien era un imperio, aglutinaba varias naciones. Es decir, dentro de este imperio, había distintos grupos étnicos, religiosos, sociales, que no eran compatibles entre sí. Y que formaban parte del imperio únicamente por el carácter expansionista que tiene cualquier imperio. De querer dominar estos territorios y a la fuerza obligarlos a formar parte del imperio. Dentro de este y de esta gran variedad que decíamos de naciones, de grupos sociales, de grupos religiosos, los serbios tienen una clara intención separatista. Si bien Serbia no forma parte del imperio, sí considera que tiene relación nacionalista con los sectores eslavos del sur del imperio austrohúngaro. Lo que hoy podríamos decir que son los Balcanes, Croacia, Bosnia, todos esos sectores me estoy refiriendo. Lo que formó parte después de en su momento Yugoslavia. Serbia decía que tenía mucho en común debido a estas relaciones étnicas con estos habitantes. Por lo tanto, insistía fuertemente en el separatismo de los sectores y separarse del imperio austrohúngaro. Cuando, en una visita diplomática, va el archiduque al territorio serbio, un grupo terrorista, reaccionario, radicalizado, conocido como Mano Negra, asesinan al archiduque Francisco Fernando. Por lo tanto, el emperador austrohúngaro envía un ultimátum con advertencia de entregar a los responsables de este asesinato al gobierno serbio. A lo cual, recibe a su vez una fuerte impronta de Alemania de querer ocupar el territorio. Por lo tanto, los alemanes convencen al emperador austrohúngaro de ocupar militarmente Serbia. Esto tenía una clara intención geopolítica por parte de Alemania, ya que Serbia tiene salida al mar Mediterráneo, por lo tanto Alemania al tener salida a los mares del norte y ocupando Serbia también a los mares del sur, al mar Mediterráneo, posicionaba mucho mejor geopolíticamente al imperio alemán. Y a su vez, la ayuda militar y humanística que pudiera tener por parte de los alemanes, beneficiaba también al imperio austrohúngaro. En esta movida estratégica que realizaban tanto alemanes como austrohúngaros, teniendo como punto de inicio al asesinato de Francisco Fernando, Rusia claramente va a ser el primero en levantarse en oposición y va a exigir a Alemania que retire sus tropas de Serbia, reclamando que gran parte de esta comunidad étnica de los eslavos tienen mucha afinidad con los rusos. Envió un ultimátum para retirar el ejército, a lo cual ni alemanes ni austrohúngaros terminan acatando y se produce la declaración de guerra de Alemania a los rusos. Como respuesta, Francia, ahí ya haciendo pública su alianza con el imperio ruso, declara la guerra Alemania, Alemania a Francia, Inglaterra a Alemania y así todo el sistema de alianza empieza a articularse y se inicia efectivamente los combates de la primera guerra mundial. Este primer momento, esta primera etapa del estallido de la gran guerra, podríamos abarcar los años desde el inicio del asesinato y la ocupación de Serbia en el año 1914 hasta el año 1917. Durante estos tres años podríamos decir es una primera gran etapa, si bien cada autor va a dividir y depende el libro que lean o el documental que miren, seguramente tengan categorías o parámetros distintos para analizarlos, por lo menos para los fines de este podcast hablaremos en esta ocasión hasta el año 1917. Y en el podcast número 2 en la segunda parte de este tema de la primera guerra mundial continuaremos del 17 hasta el 19. ¿Qué pasó durante estos primeros años de guerra? Como les había nombrado en varios momentos, la presencia de una gran población y por lo tanto de un gran ejército era fundamental, ya que pese a los avances tecnológicos de la época que fueron muy importantes debido a la segunda revolución industrial, todavía los combates militares tenían mucho en común de los que se realizaban en el siglo 18 o en el siglo 19, es decir, enfrentamiento de los ejércitos en espacios abiertos. Todavía no estaba la idea de aplicar esos avances tecnológicos o técnicos a la guerra o por lo menos no se veían claramente en los conflictos bélicos. Y durante estos años va a haber dos estrategias de guerra muy utilizadas, que va a ser por un lado la guerra de trincheras, muy famosa entre Francia y Alemania, y por otro lado la guerra submarina entre Alemania e Inglaterra, las cuales ambas estrategias o almas técnicas bélicas generaba un gran desgaste, no sólo económico, ya que requerían gran cantidad de recursos, sino también en tiempo y en desgaste en vidas humanas, si se puede utilizar ese término, ya que vamos por partes. La guerra de trincheras. En este conflicto es la clásica imagen que se observa en las películas o en las imágenes en televisión, cine, etcétera, de la primera guerra mundial. Esas grandes fosas que se cavaban en territorios cubiertos por alambres de púas, en los cuales las personas combatían apenas asomándose a la superficie terrestre. Por lo tanto impedía el avance esta estrategia, porque era algo demasiado lento y muy arriesgado debido a la proximidad y a la vista directa que había entre los ejércitos enemigos. A esto como respuesta se va a complementar, por ejemplo, con la utilización de dos recursos para tratar de acelerar un poco el proceso de conquista o de victorias militares, porque una batalla podría durar meses dentro de las guerras de trincheras. ¿Qué fue la utilización? Por un lado de los tanques militares, los tanques de guerra, que permitían el avance sin ser heridos por las armas de fuego del ejército rival, permitían, por un lado, saltear estos alambres de púas, estas vallas de contención y no caer estancados dentro de las fosas donde estaban los soldados. Entonces permitía un poco acelerar y avanzar ganando un territorio dentro de las guerras de fronteras de estas trincheras. Y por otro lado, la utilización de los paracaidistas para, vía aérea, tratar de ir avanzando y sorteando estas dificultades que presentaba esta estrategia militar. Dentro de estas guerras de trincheras, claramente Francia buscaba desgastar a los alemanes en tiempo, en recursos, para tratar de ganar tiempo dentro de las fronteras que poseían ambos territorios. Por otro lado, la guerra submarina, que se daba entre alemanes e ingleses, era una clara demostración de este poderío económico, este poderío industrial que tenía Alemania de forma acelerada, ya que rivalizaba en un terreno donde históricamente Inglaterra siempre fue superior, que fue en el territorio naval, buscando distintas estrategias. Recordemos que submarino es un avance tecnológico impresionante para la época, hoy capaz, hoy en día nos resultaría llamativo, pero ubiquémonos para principios del 1900, hace 100 años atrás. Era un dispositivo sumamente novedoso, sumamente costoso, que requiere una enorme cantidad de recursos técnicos, tecnológicos, de conocimientos, de estrategias, que utilizaba Alemania para demostrar esta superioridad y esta rivalidad contra Inglaterra, que más que enfrentamientos de fuego, era un enfrentamiento de estrategia y de ocupación de territorios y de conocimientos con el enemigo. Ambos procesos van a dilatar la guerra, van a buscar agotar los recursos, agotar la estrategia, la paciencia de ambos bandos. Pero para el año 1917, esta guerra que se venía prolongando, que no se sabía cuánto tiempo iba a durar, pero nunca se pensó que tantos años y que tantos recursos iba a requerir, va a sufrir un impas fundamental. Por un lado, la triple entente, triada compuesta principalmente por Inglaterra, Francia y Rusia, va a sufrir una baja fundamental que va a ser la del Imperio Ruso, debido a problemas internos producidos con sectores de izquierda, sectores comunistas y marxistas, que va a derivar en la muy famosa Revolución Rusa, que obviamente no vamos a profundizar en este podcast sobre este acontecimiento, simplemente lo nombramos para decir que debido a esto, Rusia se termina retirando de la Primera Guerra Mundial, firman un tratado con Alemania de no agresión, para poder concentrarse definitivamente con los conflictos internos que va a poseer. Por lo tanto, podríamos decir, uy, el sector de la triple entente tiene una baja significativa que realmente fue, pero va a tener una ayuda fundamental que va a ser el ingreso de los Estados Unidos. Con algo que vamos a desarrollar bien en el podcast que viene, que va a ser el telegrama Zimmerman, un acontecimiento, por lo tanto, sospechoso de la historia, que le dio el argumento necesario a los norteamericanos de ingresar como aliados de Inglaterra y Francia, declarando la guerra a los alemanes, a una Alemania ya muy desgastada por los años de guerra, y va a darle el tiro de gracia en los años subsiguientes. Pero por lo pronto, esta primera etapa, este primer podcast, esta parte número uno de la Primera Guerra Mundial, la pausamos acá, la continuaremos en el siguiente encuentro. Espero que se haya entendido, espero que se observe a este proceso como mucho más complejo de lo que a veces suele explicarse, en lo cual se tienen que tener en cuenta claramente todos los procesos previos a 1914 para entender qué motivó y qué generó esta rivalidad entre las potencias, cuáles fueron los trasfondos que en realidad se estaban disputando, y cómo este asesinato de Francisco Fernando, si bien fue un acontecimiento diplomático escandaloso para la época, no argumentaba el estallido de semejante magnitud, si no es que se tenía en cuenta todo lo otro que veníamos nombrando. Por lo pronto me voy retirando, espero que se haya entendido, que les haya gustado, recuerden de recomendar el podcast si les gusta, si consideran que a alguien les puede agradar o gustar estos temas, recomiéndenlo, nos pueden escuchar siempre los primeros estrenos en el canal de YouTube, recuerden suscribirse, darle me gusta y compartirlo. Y si nos están escuchando por Spotify, Google Podcast o cualquier otra plataforma, recuerden de comentar a sus compañeros, a sus amigos, a quien sea, y que nos vayan escuchando, así poco a poco la comunidad va a ir creciendo. Mi nombre es Joel, soy profesor de Historia, y nos estamos viendo en la parte número 2 de este tema de la Primer Guerra Mundial. Nos estamos viendo, saludos.